Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 54 de Pokémon Blaze Black 2 en Nuzlocke. Bueno, el día de ayer tuvimos una batalla implacable, una batalla extrema contra el líder del equipo Plasma, Glechis. La verdad que creo que ha sido una de las batallas más difíciles que he tenido, pero graciosamente ayer nadie murió. Hice una buena estrategia, igual que contra el Kyurem negro, que si no lo dormía lo más probable es que perdía uno de mis Pokémon. Estuvo a punto de morir Romina, la verdad, pero pudimos resistirlo, pudimos sobrellevar la batalla y bueno chicos, nadie murió. Ahora lo que nos queda es ir a la ruta 23 y a la liga Pokémon, que ya estamos a finales de acabar esto. Después de haber pasado por tantas cosas. O no sale un Pokémon, un Sneasel. Bueno, acá ya hemos capturado Pokémon en el bosquete gigante, que ha sido Metan, así que no puedo capturar ni uno más. Pero estoy pensando seriamente si usarlo o no en un futuro. Así que vamos a ir avanzando por este lugar. Mira, ahí hay Pokébolas. Voy a empezar a buscar las Pokébolas que hay, a ver cuál me puede servir o cuál no. Ojalá que nos toque algo bueno, una poción o algo. Al menos lo voy a necesitar hasta llegar a la liga Pokémon. Voy a poner repelente para no encontrarme con ningún Pokémon ahorita. A ver, a ver, ¿dónde está? Acá está. Os repito, ojalá que me encuentre algunas pociones o algo porque no voy a poder comprar hasta llegar a la misma liga. Y mientras no llegue hasta la misma liga, todavía no voy a poder hacer nada. Acá hay un viejo sabio que nos dice, oh, gracias por haber colaborado, por haberle ganado al otro equipo Plasma. Ahora sí se ha restablecido todo y Lorene estará feliz. Bueno, yo siempre tengo que salvar todo, ¿no? Siempre tengo que salvar todo. Pero bueno. Ojalá que... ¿Qué es esto? MT 90 sustituto. Esta MT podría como no servir. Puede ser. Aún estoy pensando bien cómo armar el equipo. A ver, vamos. Vamos por acá. A ver si encuentro otro objeto. Vamos por acá. Aquí hay otro objeto, a ver. Ojalá que sea algo bueno. Piedra solar. No, no me va a servir. Bueno, antes de ir a la ruta 23, voy a tener que recuperar a mis Pokémon. Así que vamos a ir a la ciudad más cercana. Así que vamos allá. Ahorita que estoy pensando ya de cara a la liga Pokémon. Porque ya uno tiene que plantearse una estrategia. Tengo creo que Pokémon que pueden sobrellevar esta batalla, la verdad. Este, tengo a Pokémon que pueden luchar contra los tipos fantasma, tipo siniestro, psíquico y tipo lucha también. Así que... ¿Quieres el efecto? Si quiero más. Así que podríamos llevar una buena estrategia. Ya que Vichar puede enfrentarse a los fantasmas y los psíquicos con su tijerequis. Digo, con su tajo umbrio. Puedo usar a Fabricio que puede enfrentarse a los siniestros con el ataque de puño drenaje que tengo. Me haría bastante bien, la verdad. Y con Marcus que tiene psíquico podría enfrentarme a los de lucha. Así que... Por ahí, por ahí vamos bien. Aparte que tengo mis dos dragones. Que es Blazing y Romina que se pueden enfrentar contra la líder, la campeona, ¿no? Así que dentro de todo tengo un buen equipo. Que tengo a Carlitos también. Pero tengo que ver cómo manejar a Carlitos. Su Tormenta Arena nos ha ayudado bastante. Así que creo que él también está casi fijo. Y bueno chicos, ya estamos en la ruta 23. Ya estamos en la ruta 23, por fin. Vamos a ver qué hay por aquí. Hola Axiu. Vamos a ver si hay un objeto acá. No hay nada, eso es lo malo. A ver. ¿Qué Pokémon tengo de primeras? Quería ver. Tengo Carlitos. Voy a poner a Marcus de primeras. Aunque Marcus es el más fuerte que tengo. Por eso me da un poco más de seguridad. Lo más probable es que nos enfrentemos con... Uy, varios entrenadores. Acá hay uno. ¿No me puedo salir por ir al costado? No. No puedo. Así que chicos, se viene la primera batalla del episodio. Así que cruzar los dedos. Que todo salga bien. Es Battle Gear Brenda. Tiene tres Pokémon. Vamos a ver qué nos manda un Hariyama. Creo que voy a tener ventaja contra este Hariyama. Ya que tengo a Marcus de primera. Vamos a hacerlo un psíquico. ¿Qué es lo más probable es que le gane? De un solo golpe. Vamos a ver cuánto le bajo. Bueno. Más de la mitad creo. Que me hace eso que hizo Marcus. No ha sido problema para Marcus. Vamos a hacerle otro psíquico. Y en teoría ese Hariyama debería estar debilitado. Pero no se ha hecho resistencia. No va a morir de un solo golpe. Pero bueno. Creo que con otro ataque. Un Tunder Punch. Sería más que suficiente para ganarle. Listo. Perfecto. Debilitado. Su primer Pokémon. Vamos a ver qué nos manda ahora. Últimos de nivel. Nos manda Lucario. Lucario. Creo que podemos seguir con... Con Marcus. Ah. Coño tren. Se me pasó. Quería hacerle psíquico. Vamos a encontrar. Nos bajó por su dragón. Nos bajó mucho. Lo hemos bajado bien. Creo que con un psíquico deberíamos destrozarlo de un solo golpe. Nos hace pues pulso dragón. Bien. Marcus lo resiste bien. Y... Creo que más le ha bajado el... El... El Tunder Punch. Creo. A ver. Vamos a hacerle otro psíquico. Es el Lucario más rápido. Nos ataca primero. Pero... Bueno. No había problema. No había problema. Hemos ganado. Vamos a ver cuál es su tercer Pokémon. Mien Shao. Mien Shao. Mien Shao. Voy a poner a Romina. Creo que con un terremoto podría... Podría ganarle rápido. No debería tener problemas en realidad. A ver. Vamos a ver quién ataca primero. Atacamos primero. Terremoto. Vamos al control de baja. Uy. ¡Wow! Creo que hizo patada de salto bajo. Y como se equivocó. Toda su vida se fue al tacho. Perfecto. ¿Por qué hago Dragon Dance? ¿Por qué es el Dragon Dance? Si ya tenías todo para ganarle. No me hagan caso, chicos. Quería hacer Pulso Dragón y me equivoco. Pero bueno, ya está. La batalla terminada. Listo. Hemos ganado esta batalla sin ningún problema. Vamos a ver cuánto estamos de vida. Creo que estamos bien. Podemos seguir avanzando. Así que... Vamos a ver. No puedo avanzar por acá. ¿Debería recuperar o no? Yo creo que podemos resistir. Pero no quiero poner a Marcos de primera. Voy a poner a Romina para levelear. A ver. Un entrenador. Me parece que no nos ve. Podemos subir. Perfecto. No. ¡No! Siempre me pasa lo mismo con los entrenadores. Cada vez que no me ven, me tienen que ver. Bueno, ya vamos a la segunda batalla. Que no pase nada. Entrenador Grant. Tiene dos Pokémon. Jack Mega. Me puse de primeras a Romina. Ay, ay, ay. Romina. Creo que con fuego podemos ganarle. Sin ningún problema. A ver cuándo... Bien. Ataquemos primero a Romina. Destrózase a Jack Mega. Destrózalo. No resistió por poco. Eso. Resístelo, resistelo, resistelo. Este ha sido un ataque un poco... Con miedo. Porque no sé cuánto me iba a bajar. Pero bueno. Ya ese Jack Mega está debilitado. Bien. Subimos al nivel 68. Lapras. Lapras. Lapras iba a ser un problema. Lo que puedo hacer con Lapras es hacerle trueno. Pero al menos que ponga primero a Carlitos y use lo que es este para dormir. Pero Carlitos podría resistir a un ataque... Yo sé que lo que voy a hacer es extremo, pero... Voy a usar la estrategia de la Tormenta Arena. Me estoy arriesgando demasiado. Le gano por un nivel. Vamos a ver quién es más rápido. Vamos a dormirlo. Saca primero Carlitos. Bien. Somos primeros. Le hacemos bostezo. Y drogón. No, no, no. Carlitos, Carlitos. Ha resistido tantas cosas. Eso no... Bien. Eso no debe ser nada para ti, va a decir. Bien. Me cae la Tormenta Arena. Carlitos tiene resto. Lo más probable es que me haga otra hidrobomba. Eso es 100% seguro. Así que qué Pokémon puedo poner para que resista una hidrobomba. Nivel 66, 66. Todos están en nivel 66. Creo que Blazing podría resistir porque es dragón. Vamos a ver. Blazing, estoy confiando en ti. Por favor, resiste esa hidrobomba que te va a mandar Lapras. Bien, bien, bien. No ha sido efectivo. Perfecto. Cae la Tormenta Arena. Y Lapras está dormido. Perfecto. Ahora sí lo que voy a hacer es cambiar de Pokémon. Voy a poner a Marcus. Que tiene lo que es Puño o Trueno. Y en teoría en dos ataques debería ganarles a este Lapras. Vamos, vamos. Tengo restos. Esto me preocupa porque no sé... A veces los Pokémon te salen con unas sorpresas. Bueno, ya vamos, vamos, vamos. Bien, una más. Bien, sigue dormido. En teoría esta batalla ya la hemos ganado. En teoría. Vamos, vamos. Listo. Ganamos las dos batallas, chicos, sin problemas. Nadie murió. Nadie perdió. Así que vamos bien. Ahora, no sé si más allá hay más entrenadores. Uy, no, hay otro entrenador. ¿Cómo está mi equipo? La verdad que no quiero arriesgar. Ese es un montañero. Es que no tengo ningún Pokémon de agua. A partir de acá todo va a ser más difícil. Yo sé que me va a perder un poco de tiempo esto, pero... Lo amerita, chicos. Tengo que recuperar a mi equipo. Porque francamente no quiero que nadie muera. Lo repetí hace un momento. Creo que lo he dicho antes. Pero el equipo que tengo creo que me viene de apelo para enfrentarme a la liga. Y si pierdo alguno de ellos, volver a hacer una nueva estrategia. Aunque, ojo, con eso no estoy diciendo de que ya es definitivo que use a los que tengo acá. Todavía lo estoy pensando. Pero no sé, pues, chicos. No sé, no sé. Espero sus comentarios a ver qué opinan del equipo que tengo. Si la hago en la liga. Hay que acordarnos que este juego es un hack. Es más difícil de lo normal. No sé qué Pokémon pueden tener todos los del alto mando. Inclusive, nomás en la calle Victoria me han dicho... Como vuelvo a repetir, que es difícil. Pero bueno, vamos allá. Creo que esto no me toma ni un minuto. Recuperar y pasar por todo esto otra vez. Creo que más allá debe haber alguien que nos cura y todo eso. Así que... Tal vez sea la última vez que haga todo este recorrido. De ir a recuperarme y todo eso. Así que vamos. Estamos en la ruta 23 de nuevo. De todas maneras voy a tratar de pasar de ese montañero. Porque de verdad paso de enfrentarme con él. No lo quiero hacer, la verdad. De todas maneras, si me voy a enfrentar con un montañero. Lo más probable es que me abra con un Pokémon. Vamos a dejar a Romina porque tiene terremotos. Puede ayudar. A ver. Como es su patrón. Mira por un lado. No me mires, no me mires. Bien, no nos miro. Por poco y nos mira. A ver, vamos por arriba. Hay una chica. Si voy por acá. ¿Qué hay por este lado? No hay nada. Ni un objeto. Bueno. Vamos acá. Vamos a darnos toda la vuelta. No quiero que nadie me vea. Ahorita no estoy en condiciones. A ver, algo por acá. ¿Qué hay por acá arriba? Parece que acá hay un objeto. Esta es nueva ruta, chicos. Esta es ruta 23. Podríamos capturar un nuevo Pokémon. A ver, ahorita lo busco. Voy a ver si hay algo más adelante. No me quiero ganar con... Acá hay una entrenadora. Pero no es enfermera, así que... Uy. Por poco y me ve. Acá necesito el corte para ir más allá. Lo único que me queda es buscar el primer Pokémon de ruta de ahí y de ahí subir. Porque prácticamente abajo no quiero hacer nada. Así que, chicos, vamos a buscar el primer Pokémon de ruta. Vamos a ver qué encontramos. ¡Primer Pokémon de ruta que es nada más y nada menos que un! Bueno, este Pokémon ya lo tengo. Mienfo ya lo tengo, así que no cuenta. No cuentas, amigos. Voy a tener que... Que buscar otro. A ver, voy a poner de primeras a Carlitos. Por el hecho de que él tiene Bostezo. Y... Y cualquier Pokémon que salga, lo duermo. ¡Primer Pokémon de ruta que es nada más y nada menos que un! ¡Tropius! Tropius. Tropius. Bueno, pues salió Tropius. Tropius como que... No tiene evolución, no... Puede... Puede que me sirva, pero ahorita hierba volador. Bueno, lo capturaré por... Por el que irán. Así que vamos a dormirlo. Así que si se escapa, no es que me va a doler ni ver si es en 56. Ahora vamos a hacer algo Tropius. Si resistes el ataque, eres digno de venir con nosotros. Aunque creo que no te va a afectar eso. Pero también eres planta. A ver, vamos a ver. Aislash. Va a ver. Si ya me imaginé que no te iba a afectar. Ya te quedaste dormido, creo. A ver. Vamos a ver si las cosas se dan y de una ultraval de frente lo puedo capturar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, tiramos ultraval. Vamos a ver si entra. Una, dos, tres. ¡Capturado! Capturado en todo de una manera muy rápida, la verdad. Bueno, Tropius. Eres el primer Pokémon de ruta. Vamos a ponerte un nombre. Sí, te vas a llevar un nombre de todas maneras. Vamos a ver. Este Tropius se va a llamar. A ver. Ya, este Tropius se va a llamar Dami Game. Dami Game. Felicidades, te has ganado el nombre de este Tropius. Que es lo más probable que tal vez no lo use. O al menos ahorita. Pero al menos lo vamos a tener ahí. Creo que sí alcanza a poner todo, ¿no? Dami Game. Ahí se alcanza. Dami Game. Listo. Listo, ya tenemos el primer Pokémon de ruta. Felicidades. Ya veré cómo uso bien este Tropius. Así que bueno, vamos a seguir con la aventura. Ahí hay una entrenadora. ¿De acá me ve? De acá no me ve. Entonces puedo salteármela. También me puedo saltear. Listo, chicos. Hemos llegado. Hemos llegado a la calle Vic... N. Uy, no me digan que me tengo que enfrentar a N. La batalla de Pokémon no van a ser fáciles. No, no, ¿qué? No me asustes. Las batallas de Pokémon se deciden el ganador y el vencedor. Es la verdad. Y yo con mis Pokémon, tú eres el oponente. Y en este mundo hay que contribuir con eso, hay que aceptar las diferencias y los ideales de cada uno para que haya un mundo mejor. Las batalla de Pokémon no van a ser mejor. Las batallas de Pokémon son buenas, pero al competir tiene que haber lealtad. Y ese Kron es mi amigo y yo no lo uso. Y así podemos tener un mundo mejor. Creo que me está dando toda su palabra así de corazón. Que se desarrolló. Ah, ya, anda que la calle Victoria te espera. ¿Y qué me da? ¡Wow! Garra Dragón. Ese MT va a ser muy bueno. Va a ser clave ese MT. Oye, gracias, N. Yo pensé que me iba a tener que enfrentar contra ti. Bueno, chicos. Estamos prácticamente a puertas de la calle Victoria. Vamos a pasar todo. A ver, escaneando. Primera medalla confirmada. Escaneando. Segunda medalla. Medalla tóxica confirmada. Vamos a ver la tercera medalla. Medalla insecto confirmada. ¿Te imaginas que me pueda saltear una? Cuarta medalla. Voltio confirmada. Ahí sale el tipo robot que confirma todo. La medalla. Cuar confirmada. Sí, medalla cuar. ¡Oh! Clásico. Medalla jet confirmada. Ahora viene la séptima. Medalla legendaria confirmada. Y ahora viene la última. Medalla gotita de Bresa. Medalla white confirmada. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso significa todo lo que... Todo lo que me pasó. Lo difícil que fue poder pasar todos los gimnasios. Pero ya estamos aquí, chicos. En la calle Victoria. Y se abren las compuertas. Momento épico. Tiembla todo el lugar. Se cierra la... Se cae la puerta. Y ya estamos. Paso para la calle Victoria, chicos. Esta calle Victoria va a ser demasiado extrema. Acá creo que hay un centro Pokémon. Sí, acá hay un centro Pokémon. Y de ahí no lo voy a ver más. Hay un objeto. ¿Cómo puedo llegar a ese objeto? ¿Por aquí? Parece... No. Ah, creo que es por aquí. A ver, voy a tratar de agarrar ese objeto. Y lo voy a dejar en la puerta de la calle Victoria para no hacer más largo el video. Ya que ya se van a cumplir los 20 minutos. Acá hay otro objeto. Cruzad los dedos, que sea una hiperpoción o algo. PPU. Los PPU te están por todos lados. Pero no me sirve mucho PPU en estos momentos, la verdad. Pero vamos por el otro objeto. ¿Cómo llego allá? Tengo el tonto que darme, ¿verdad? Espero que valga la pena, la verdad. Espero que valga la pena toda la vuelta. Protector. Un protector. Bueno, pues. Eso es lo que el destino quiso. Un protector. Vamos a recuperarnos. Enfermera. Vamos a entrar a punto en la calle Victoria. Decidme suerte, por favor. Porque no quiero perder. No he llegado tan lejos para perder. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo acá a puertas. Y ya mañana vamos a empezar con tal vez uno de los momentos más tensos del juego. Que es la calle Victoria y todos los entrenadores que se vienen. No sé si tenga que levelear un poco más. Porque si ahorita nada más me he encontrado con entrenadores del mismo nivel que yo en la calle Victoria. Lo más probable es que hayan entrenadores un poco más fuertes. Así que ya veré cómo hago la estrategia. Espero que todo salga bien. A rezar. A poder ganar esta liga. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este episodio. Si este ha sido el caso, denle un like. Compártanlo con sus amigos. Y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguna de las novedades que estaremos transmitiendo todos los días en su canal de Blue Station. A propósito. Al decir todos los días quería disculparme por el día de ayer. Domingo que no hubo video. Lo que pasa es que hubo un problema con mi computadora de edición. Y no podía grabar, no podía hacer nada. Pero bueno, lo puede solucionar rápido. Y bueno, acá van a seguir los episodios. Es posible que tal vez para avanzar esto rápido y por la ausencia del capítulo del domingo. El día entre hoy, mañana o el miércoles suba dos episodios. Para poder contrarrestar la ausencia de lo que no hubo el domingo. Así que ya vamos a ver cómo se dan. Conmigo será hasta el día de mañana. Adiós y cuídense.